Escucha Sonido Fantasía Escucha 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 La que pende contra el pan, la que pende contra el pan ¡Ahora! ¡Buen, buey, 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 buey! ¡Ahora! ¡Oita más que hemos dicho! ¡Vamos a hablar para mi compañero, el famoso esquiche! ¡It's your amor! ¡Carmen! ¡Abor Fatima Diaco! ¡Vamos a hablar! ¡Ale, Padre! ¡Qué chute, qué chute, qué chute, qué chute! ¡Váыми! ¡Vá ways el sepidiente que chulo! ¡Qué chulo y teupicto! ¡Qué chulo y teupicto! ¡Ahora! ¡Vá any Doctors! ¡Vámonos a hablar para qué quisiera verte verte ¡Vámonos a hablar qué chulo dice! ¡No verteếu mejor! ¡Vámonos a hacer mechito, eh! ¡Porquiste la única persona! ¡Vámonos a bailarlo para florecitos! ¡Vámonos a bailar! Esa la garabaza, niñas aterriz Chupatito, torcedor, chupatito, torcedor Hacen lo normal, chicas y cancioné Que existe el más mal no, que siempre tu es mal no Que siempre tu es mal no, que siempre el es mal no Ahora, a mí, a ti, que no tiene su 84 Corazón, tomi Vámosel a todo esto lindo que te desigual Corazón, como dices, como dices Esta noche sí que dice suave Rico, 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 sabe Rico, 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 baila y goza ¡Vámonos! ¡Para la señora Cris Morales! ¡Y Mari Morales! ¡Siempre con el fantasma, papá! ¡Vale! ¡Siempre con el fantasma, papá! ¡Para la señora Cris Morales! ¡Para la señora Cris Morales! ¡Para la señora Cris Morales! ¡VAMOS! a las guitarras que me gustan, me encanta, me fascina, escucha. ¡Suéltalo! 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 ¡Vámonos allá! ¡Suéltalo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!